Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues en su visita a la ciudad de Cúcuta para inaugurar las sedes de la DIAN, sección aduanas aquí en la capital del norte de Santander, pues el director Santiago Rojas ha dado un balance positivo en lo que tiene que ver con la lucha, el contrabando que se ha aumentado, más de 7 mil millones de pesos se han aprendido en lo que va corrido del año. El contrabando pese a los constantes golpes que se han dado, sigue siendo uno de los aspectos que más golpea la frontera colombo-venezolana, así lo afirmó el director nacional de la DIAN. Que Cúcuta, San Norte de Santander, es una región fronteriza donde es muy vivo el comercio internacional y hay que facilitarle la vida a aquellos que quieran hacer comercio legal, en este caso con Venezuela, pero también hay que apretar cada vez más y controlar a ese flagelo que es el contrabando. Las acciones binacionales conjuntas entre Colombia y Venezuela, las acciones en equipo interinstitucional en Colombia, han permitido una reducción importante del contrabando acá en Norte de Santander. Preocupan a las autoridades aduaneras que son los medicamentos los que en los últimos días se han aumentado el ingreso ilegal por esa zona de frontera. Hablemos del valor en aduanas que nosotros manejamos, alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales. En lo corrido del año estamos con 7.000 millones de pesos en valores de aprehensiones. Obviamente uno da el dato de los valores de aprehensiones, pero esto es un punto que genera una maquinaria estatal totalmente para poder llegar a finalizar con ese flagelo que usted retuvo en un momento dado. El manejo que ha asumido las bandas criminales ha dificultado el trabajo de las autoridades para contrarrestarlo. El contrabando de hidrocarburos es muy alto, pero está asociado a unas bandas criminales, a una distorsión de los precios como ustedes muy bien lo conocen, a una necesidad de cada vez mayor agostecimiento en la región con mejores precios. Todos esos factores hacen que el tema del contrabando de hidrocarburos hay que manejarlo de una manera particular. La visita al director nacional de la DIAN se dio en el marco de la entrega de la remodelación de las instalaciones de esta entidad en la ciudad de Cúcuta. Se espera que se sigan implementando medidas importantes y estrategias binacionales para seguir impidiendo el ingreso ilegal de mercancía proveniente desde el vecino país. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.